Creo que la policía es para eso, para que se cumpla el derecho de los manifestantes a manifestarse y tener cuidado pues, la policía no tolerar que hay gente, como han llegado ahí en moto, motorizados y con garrotes y con pedazos de hierro, va a agredir a los que están protestando. Eso va contra la ley y la policía tiene que poner orden y no tolerar eso. Soy del criterio que a estas alturas se debe de adelantar las elecciones para el año entrante, que es lo que se coincide a nivel nacional como también internacional. Lo que ha llevado a esta gran inconformidad no son los grandes logros que este gobierno venía teniendo en el crecimiento económico, en lo macroeconómico y en otros aspectos sociales, sino la forma en que como expresión de pareja gubernamental, ese estilo muy autoritario y muy monopólico con que trataba al país. Eso fue lo que cayó a Chino. Para mí, el principal responsable de la situación que estamos viviendo es el Estado de Nicaragua y el Estado de Nicaragua tiene un gobierno y en este sentido el gobierno de Nicaragua, al frente de este Estado, debió haber tomado todas las medidas para no llegar a estos niveles de sangría que el pueblo está sufriendo. Ante las protestas que hicimos y que hacíamos entonces, que no tienen nada que ver con los crímenes que ellos cometieron en este intento de golpe, ellos no titubearon en llamar al ejército y lanzar al ejército en contra de los que protestaban. No le bastaba a la policía, sino que lanzaron al ejército también a que disparara contra los trabajadores que defendían empresas que le habían sido entregadas por el Estado Revolucionario. Y ahí murieron trabajadores defendiendo centros de abastecimiento allá en el departamento de Estelí. y quien era el jefe del ejército que violó los principios el jefe del ejército era el general Ortega y el general Humberto Ortega era el jefe del ejército que ya entonces, desde entonces, con la salida del gobierno simplemente decidió pasarse al lado de los que habían ganado las elecciones y convertirse en un peón de la oligarquía y del imperio. Estas detenciones que están en proceso todavía de ubicamiento a lo inmediato si queremos contribuir a la paz deben ser, a través de una medida política que la tiene en sus manos el presidente, puestos de libertad. Entonces, esto ayudaría a generar condiciones para que la comunidad internacional pueda ver que se está avanzando en la dirección correcta. Son terroristas, son terroristas. Claro, los traidores, los vendepatrias dicen que no son terroristas. Algunos traidores y vendepatrias que en algún momento, con mucha autoridad llegaron a decir que iban a faltar postes aquí en Nicaragua para colgar a los ricos. Así lo dijeron. Ahora salen diciendo que estos señores no son terroristas. Y ahí está grabado para la historia ese lenguaje alimenta el terrorismo. Por eso nos extraño que ahora vengan estos traidores a defender a los terroristas que están siendo procesados. Terroristas que incluso con ganas le meten cuatro balazos a uno que sale ahí hablando por la televisión de que no son terroristas. Idiotas. Qué idiota. Cree que se lo tragan. Ni siquiera lo mastican. Ni siquiera lo mastican. No se da cuenta. Que con ganas le meten cuatro balazos. Sí.